Hola que tal mi querida familia bolivarista, hoy nos ponemos la camiseta de nuestra selección así que vamos ya con la actualidad del día de hoy Día importante, juega nuestra selección su segundo partido de esta Copa América con la necesidad imperiosa de sumar puntos ya que de no hacerlo podríamos poner pie ya fuera de la competición a las primeras de cambio ya que nuestros siguientes rivales son las favoritas para llevarse el torneo como son Uruguay y Argentina Nuestros jugadores realizaron el respectivo reconocimiento del campo el día de ayer del estadio Arena Du Pantanal de la ciudad de Cuiabá escenario del encuentro del día de hoy Ayer se dio a conocer que dos nuevos jugadores habrían dado positivo por COVID después de las pruebas PCR realizadas me refiero a Oscar Rivera y Jaume Cuellar bajas que no afectan al onceno titular ya que Oscar Rivera apenas estaba entrando en los planes de Farías y Cuellar recordemos que estaba sancionado por la expulsión ante Paraguay en el cotejo anterior bajas que como he dicho no afectan al nivel táctico del equipo pero sí quizás al factor emocional del grupo después de las bajas de Luis Akin, Henry Baca y Marcelo Martins también por COVID-19 Con todas estas bajas nos enfrentamos al combinado chileno con el posible retorno de Carlos Lampe a la portería veremos si en defensa Farías es valiente y se planta con línea de 4 o por el contrario repite la línea de 5 con Justino Quinteros y Sagredo como centrales y dos laterales como Bejarano y Jorge Enrique Flores en el medio campo estarían Dani Bejarano, Leónel Justiniano y Erwin Saavedra y en delantera dos hombres como Rodrigo Ramallo y Gilbert Álvarez en el caso de formar con una línea de 4-4-2 entraría en el onceno titular Juan Carlos Arce en deprimiento de José Sagredo o de Jorge Enrique Flores veremos como he dicho antes si Farías es valiente y sale a por los puntos o por el contrario repite esquema con líneas muy juntas y retrasadas tal y como lo hizo precisamente ante Chile en las pasadas jornadas de eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar donde pudimos rescatar un valioso empate en Santiago sé que es complicado obtener un resultado positivo por los condicionantes que tenemos por las bajas que tenemos ya que se han quedado fuera tres hombres importantes en cada línea del campo aquí en defensa Henry Baca en el medio campo y sobre todo la baja de Marcelo Martins en ataque que condicionan a nuestro equipo pero hay que recordar que la imagen que dimos ante Paraguay fue exactamente la misma que pudimos ver ante Chile en Santiago y eso que estaban tanto aquí en Baca y Martins y eso nos habló quizás de la contradicción de Farías en sus palabras ya que recuerdo que después del partido ante Venezuela afirmó que se trabajaba en la selección para que su juego se basase en salir a proponer más que a defender sin embargo los dos siguientes encuentros vimos todo lo contrario espero que no se repite el planteamiento de Santiago ya que de ser así prepárense querida familia ya que nos esperan 90 minutos de sufrimiento vamos con nuestro rival el día de hoy la selección de Chile también golpeado por el COVID ya que ayer se hizo oficial que uno de sus integrantes habría dado positivo no se sabe la identidad del jugador pero se encontraría ya aislado del grupo y bajo supervisión médica ante esto su entrenador el uruguayo Martín Lasarte podría realizar cambios en el onceno que enfrentó y que empató ante Argentina la principal novedad sería la inclusión del jugador anglo-chileno Ben Bretton por Carlos Palacios esto debido sobre todo al esguince de tobillo que sufrió este último ante Argentina alguien que no estuvo en el partido de Santiago y que hoy sí estará será Arturo Vidal el jugador del Inter de Italia ya recuperado del COVID que será acompañado por la vieja guardia chilena me refiero a jugadores como Claudio Bravo, Gary Medel o Charles Aránguiz con todo esto Chile formaría con Bravo en portería defensa de tres con Mauricio Isla, Gary Medel y Guillermo Maripan cuatro hombres en el medio campo con Eugenio Mena, Eric Pulgar, Charles Aránguiz y Arturo Vidal y adelante Joan Meneses, Eduardo Vargas y el mencionado Ben Bretton recordemos que el árbitro para este partido será el español Jesús Gil Manzano asistido por sus compatriotas Diego Barbero y Ángel Nevado mientras que en la sala bar estarán Ricardo de Burgos y José Luis Munura Montero también españoles todo listo, todo preparado ya solo queda esperar la llegada de la hora del partido ya hasta aquí la información del día de hoy estaremos pendientes, muy pendientes de lo que haga nuestra selección vamos mi Bolivia que está complicado pero nada es imposible no olviden suscribirse como siempre digo bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas un fuerte abrazo mi querida familia celeste hoy con nuestra selección adiós 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 adiós